En nuestro Taipi, hermanos y hermanas, vamos a dar la bienvenida a nuestro sector Aprendiendo a Hablar Aymara. Estamos listos aquí en el Taipi y nuestro alumno está listo, nuestro Yatejere. ¿Estás listo? Presente, presente, Yatichiri. Listo, ya estamos listos. ¿Estás listo? Me encanta esa disciplina que tiene. Bueno, y en compañía siempre aquí de todos los compañeros que también están atentos y están aprendiendo y me imagino que usted también en casita. Ponemos exclusivos de la lengua Aymara. Vamos a dar continuidad a todo esto y en esta ocasión vamos a seguir de ejemplos con la letra K. ¿Ya? Si la tapraudo clarito está. En esta ocasión vamos a utilizar, por supuesto, y vamos a conjugar con la letra I. ¿Ya? Atención, por favor. Chini, 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 chini. Normal, porque es la simple. Chini, murciélago. Murciélago. Murciélago, Naimara, chini, chini, chini. ¿Ya? La pronunciación es importante, Gilata Frotto. ¿Ya? Por favor. La pronunciación es primordial. Primordial. Por favor. Chini, murciélago. Chini. La más simple, porque es la, como le digo, es la simple. La más conocida. La más conocida. Ahora sí. Chiji. 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 Desgracia. Desgracia. Chiji. Ah, qué triste. Ese es simple. Chiji. Chiji. Tal como está escrito, lo lee usted. Chiji. 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 Desgracia. Desgracia. Chiji. 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 Ahora sí, la siguiente. Chiji. 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 ¿Sí? Chiji. Chiji. Chiji, que sería césped. Vaya, la... Nos echaremos en el chiji. La apóstrofe cambia todo el sentido de la... Exacto, ¿no? Parecieran similares. Mira, chiji, que es desgracia, pero chiji, que es césped. El apóstrofe... El pastito. Es, exacto. Chiji. Chiji. Nos echaremos en el chiji o nos centraremos en el chiji, ¿no? Decimos siempre, ¿no? Estamos aquí ahí también, en la cotidianidad. ¿Ya? Chiji. Ahora viene la siguiente palabra. Churu. 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 No, 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 churu. No, churu, hermano, no. Churu. 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 ¿Va bien? Va bien, Gilata. Churu. Pico de ave. ¿Ya? Ah, caramba. Pico de ave. Pico de cualquier ave. De cualquier ave. Pico de ave. Churu. Churu. Muy bien. Ahí está. Churu. El siguiente, que pareciera similar, pero no lo es, es churu. Churu. Churu, que sería el caracol. Oh, caracolito. Churu. Muy bien. ¿Ya? Son poemas exclusivos de la lengua aymara. Reitero, en esta ocasión tomamos de ejemplo la letra che y, por supuesto, estamos conjugando con la letra i en esta jornada. Ahí está. Chini. Chini, que sería murciélago. Chiji, que sería desgracia. Chiji, chiji, chiji. Normal, porque es la simple. Y chiji, que sería césped. Chiji. ¿Ya? Y el churu, pico de ave. Churu. Y churu, caracol. Churu, caracol. Churu, sí, caracol. ¿Alguna duda, Gilata? ¿Cómo cambia todo el significado de la palabra con una apóstrofe o una letra más? Exactamente, exacto. Tome en cuenta, ¿cuáles son las letras que no se utilizan en la aymara? La E y la O. Exacto. Pero se pronuncia. Se pronuncia, se pronuncia. Muy bien. Lo aplaudiremos, por favor, en casita también con nuestro alumno. Gracias de verdad por acompañar este espacio. Mientras nosotros vamos platicando, cerramos este espacio. Gracias. Está muy bien. Gracias. 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 Gracias.